Además de parlamentaria, es médica en el complejo hospitalario de Navarra, por lo que ha vivido lo peor de la pandemia de primera mano. Se emociona recordando esos duros meses, pero también defiende la gestión que ha hecho de la pandemia el gobierno foral. Hoy en el programa Parlamento hablamos con Patricia Faldo. Patricia Faldo, muchas gracias por acompañarnos en el programa Parlamento de esta semana. Muchísimas gracias, Sara, a vosotros por haberme invitado hoy aquí. La actualidad manda y estamos en plena pandemia, ya pasando parece esa cuarta ola, así que vamos a intentar centrar esa entrevista en el tema sanitario, porque además eres portavoz del PSN en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra. Las comunidades autónomas y el gobierno trataban aquí en Navarra esa hoja de ruta hacia la desescalada. ¿Cree que es ya el momento de iniciar esa desescalada, de olvidarnos de igual de medidas que ya estábamos acostumbrados a tomar estos últimos meses? Hombre, yo creo que estamos en una situación muy favorable en cuanto a datos de infectados. Sí que ha habido cierto repunte, pero eso no ha impactado lo que son los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI. Desde luego la vacunación está siendo efectiva aquí en Navarra y en la mayor parte de España, pero Navarra está vacunando, pues fíjate, ayer se batió el récord, 8.000 personas en un día. Estamos vacunando en Navarra 10 personas cada minuto, 10 navarros y navarras se están vacunando cada minuto y hay una maquinaria imparable ahora mismo en el tema de la vacunación y la vacunación está siendo, pues ahora mismo de forma conjunta con las medidas restrictivas, ¿no? Pues la medida más, la herramienta más eficaz en este mismo mismo instante. Y las medidas, bueno, se tendrán que ir flexibilizando conforme la situación epidemiológica, pues nos vaya, nos vaya dejando, ¿no? Pero qué duda cabe que estamos en una situación favorable y que la vacunación está siendo muy efectiva. En ese foro entre comunidades autónomas y gobierno que se celebraba ayer, por cierto, aquí en Pamplona, no hubo unanimidad para tratar ese documento de cara al verano, con la vista puesta al verano. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, lo ideal es que haya consenso, ¿no? Pero en esta pandemia hemos visto, pues que ha habido comunidades, ¿no? Que ese consenso en el interterritorial, pues no lo han favorecido, ¿no? Y porque desgraciadamente yo creo que hay veces que se ha politizado esta pandemia, no se ha seguido criterios técnicos estrictos muchas veces y sí que ha habido cierta politización de la pandemia, sobre todo, bueno, pues por algunos dirigentes de algunas comunidades, ¿no? Y Navarra está ya metida en esa desescalada, como decimos. Cada semana vamos conociendo nuevas medidas, nuevos cambios en la normativa anti-COVID. ¿Tienen miedo de que estas medidas, ya esta relajación, ya a partir del verano, se traduzca en un repunte, igual incluso en una quinta ola? Creemos que hay que seguir la desescalada con prudencia. La gente tiene que seguir las medidas que en cada momento, pues, contemplen los gobierno navarra. Pero sí que es verdad que, lógicamente, hay dos factores. Uno, que va a aumentar la movilidad de las personas, tanto personas que salgan de Navarra como las personas que lleguen. Y luego las variantes, ¿no? Las Variants of Concern, que son las variantes de preocupación, ¿no? Que eso, pues, es otro factor añadido y que puede hacer, efectivamente, pues que haya un repunte de los positivos. Otra cosa, iremos viendo, lógicamente, es que esto vaya a impactar sobre el número de ingresos y sobre el número de estancias en UCI. Que yo creo que la vacunación sí que va a evitar, pues, que esto, que haya un aumento real de los casos ingresados y de los casos, sobre todo, más graves, que son los que tienen o los que requieren un ingreso en una hospitalización de cuidados intensivos. ¿Nos deben preocupar esas nuevas cepas que se están registrando? Algunos casos sospechosos, decía esta semana el informe de salud pública. ¿Nos deben preocupar? Nos deben preocupar porque, bueno, pues no sabemos hasta cierto punto si las vacunas alcanzan todas las variantes de preocupación, estas Variants of Concern, y hasta cierto punto nos tienen que preocupar. Pero vivimos en un momento de incertidumbre. Esta pandemia, vamos, la seguridad científica y técnica, pues no la podemos tener al 100% en todo y tenemos que ir viendo, ¿no? Pero sí, sobre todo, precaución, pues porque no sabemos hasta qué punto las vacunas pueden cubrir todas estas nuevas cepas. Entre tanto, como ya apuntabas al inicio de la entrevista, la vacunación avanza en Navarra, lo hace a buen ritmo y no sin tener que sortear algunos obstáculos, como esa segunda dosis de AstraZeneca, porque en su mayoría los trabajadores esenciales menores de 60 años están optando por ponerse esta segunda dosis, a pesar de que las autoridades sanitarias optan porque sea la de Pfizer. Bueno, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista técnico es un tema, bueno, pues incierto, ¿no? Porque, bueno, la OMS, pues sí que ha recomendado, o sea, segunda dosis de AstraZeneca, la EMA también. En España se ha decidido, bueno, pues optar como primera opción con esa, con el cambio a la dosis de Pfizer. Es un tema controvertido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico porque tampoco tenemos evidencias reales que avalen mejor si seguir con la misma vacuna o el cambio, ¿no? Lo que más, yo lo que sobre todo me centraría y a lo que le querría dar importancia es que lo más importante es que los navarros y navarras que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca se tienen que vacunar, de la que sea, de AstraZeneca o de Pfizer, pero se tienen que vacunar de esa segunda dosis porque con esa segunda dosis ya se alcanza, pues prácticamente el 90% de inmunidad, más del 89% de inmunidad, con lo cual lo importante es que los navarros y navarras que ya se habían vacunado con esa primera dosis se vuelvan a vacunar con una segunda dosis de la que sea, pero que se vacunen. Además de parlamentaria exmédica de profesión, ¿cómo cree que ha cambiado la percepción en la ciudadanía en general de nuestro sistema de salud? Pues yo creo que ha cambiado a bien, ¿no? Hace poco se había hecho un estudio de una encuesta de satisfacción de los pacientes y de los familiares que habían tenido que ser ingresados en las plantas COVID y la nota media era un 9 sobre 10. Yo creo que ha mejorado la visión de la ciudadanía navarra al sistema sanitario público, que yo creo que en el fondo siempre ha sido bastante alta, pero sí que en los últimos años estaba algo denostado, ¿no? El sistema público, la imagen del funcionario, la imagen del profesional sanitario público, pues parece que estaba algo denostada. Yo creo que esto ha hecho que la ciudadanía se dé cuenta de la importancia del sistema público, de la importancia del sistema sanitario público, que ha sido el que en esta pandemia, ¿no? En esta crisis sanitaria nos ha podido salvar y nos está sacando de ella, claro, ahora con la vacunación. Y no sé si ha puesto también de manifiesto algunas carencias, médicos, enfermeras, celadores se quejaban sobre todo al inicio de la pandemia, en los meses más duros, pues de falta de medios, de también de una mala percepción por parte de la sociedad, de que no se sentían escuchados. ¿Ha cambiado esto? ¿Se ha mejorado en cierta manera? ¿Se ha facilitado el trabajo de los profesionales? Sí. Hombre, es entendible que al inicio de la pandemia se colapsó, además se explicó así en sede parlamentaria, perdón, se explicó por la presidenta, ¿no? Que había sido muy dificultoso el poder llegar a obtener materiales de primera necesidad, como eran epis, guantes, mascarillas y entonces, bueno, hubo unos momentos al inicio en el que, lógicamente, todo ese material pues no se pudo dar como ahora mismo, por ejemplo, vas a cualquier planta de hospitalización, tanto COVID como no COVID y, bueno, tienes todo tipo de material, cada vez que un profesional sanitario, un médico, una enfermera, un celador entra o sale a una habitación, se cambia de arriba a abajo, tiene todo el material disponible, tiene todo ordenado antes de entrar a la habitación y yo aquí, desde luego, agradecer a todos los profesionales sanitarios que han estado trabajando en las plantas COVID porque, bueno, o sea, la labor que han hecho son equipos, han conformado equipos, han ido a trabajar todos los días con una ilusión enorme, con criterio técnico, además, apoyando el sufrimiento de las familias y de los pacientes porque no hay que olvidar que esto es un drama y sigue siendo un drama, ¿no? En muchas familias, entonces, hay enfermeras, enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, la verdad, una calidad humana que yo cada vez que subo a la sexta planta de Virgen del Camino y veo a mis compañeras, pues no puedo otra cosa que emocionarme. Te emocionas. Ha sido duro, pero la gente ha trabajado mucho y muy bien. ¿Cómo están ahora tus compañeros de profesión? Pues, claro, yo pertenezco al servicio de medicina interna del complejo hospitalario y es un servicio en el que es uno de los servicios sobre los que ha recaído el grosso de la pandemia y entonces, claro, nosotros hemos estado apoyando las plantas COVID pero también hemos tenido que seguir con la actividad no COVID, con lo cual hemos trabajado doble, por así decirlo, porque además tienes que sacar todo el trabajo de la patología no COVID, que a fin de cuentas es tan importante como el COVID, pero bueno, están animados, la mayoría hemos pasado muchos el COVID, ya nos hemos vacunado, estamos animados, pero sí ha supuesto un esfuerzo tanto físico como psicológico para mis compañeros. ¿Y cómo ha sido compaginar esas dos labores de parlamentaria en la Cámara Foral y de médica en el complejo hospitalario? Bueno, a veces es una situación un poco estresante, pero es muy satisfactoria, ¿no? Porque realmente cuando defiendes algo o cuando llevas una moción a un pleno o una comisión sabes realmente por qué la llevas, sabes realmente lo que estás defendiendo, sabes realmente por qué la necesidad de esa moción, ¿no? Con lo cual lo vives más, yo lo vivo de verdad por dentro, ¿no? Porque al final te sientes parte de esa moción. El complejo hospitalario estaba participando en un ensayo sobre un fármaco que podía actuar en pacientes graves de coronavirus. No sé cómo está ese tema, ¿se ha avanzado? ¿Cuándo podremos saber los resultados? Pues se ha terminado ya el reclutamiento. Por eso, el Anacovir Geas, que es el ensayo en el que se estudiaba Anakinra, que es un fármaco biológico que se utiliza para patologías autoinmunes, un antiinterleuquina 1. Hemos participado en 12 centros, se lideraba desde aquí, desde Navarra Biomed, de aquí. Quiero agradecer también a las compañías de Navarra Biomed que gracias a ellas se pudo centrar este estudio que es nacional y liderarlo desde aquí, desde Navarra. El único estudio además que se va a hacer en España, ensayo, por así decirlo. Y bueno, se han reclutado ya todos los pacientes del ensayo, que eran 179-180, están todos reclutados. Y estamos ya analizando los datos y esperamos que para final de este mes de junio, sobre el 25 de junio, tengamos ya los datos de ese ensayo. Volvemos al Parlamento. ¿Cómo le explicaría a la ciudadanía cuál es el trabajo que se hace en una comisión, ahí para cada ramo, en concreto para esta de salud? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué iniciativas se trabajan? ¿Y a dónde llevan todo lo que se dice en ese foro? Pues la labor parlamentaria fundamental es escuchar, ¿no? Es escuchar, nuestra labor es escuchar, escuchar a la gente, atender sus demandas, atender sus reivindicaciones y empatizar lógicamente, ¿no? Con esas demandas. Con asociaciones de pacientes, en el caso de salud, pues con sociedades científicas, con asociaciones de colectivos, con sindicatos, sindicatos de enfermería, sindicatos de auxiliares, que ahora mismo yo creo que es una de las reivindicaciones, además de las primeras reivindicaciones y mociones que llevamos desde el Partido Socialista, ¿no? El apoyo a las auxiliades de enfermería y es escuchar esas demandas, esas necesidades y transformarlas, ponerlas blanco sobre negro, ¿no? Transformarlas en una moción y presentarlas en una comisión de salud y luego ya viene detrás, sobre todo, un proceso de negociación con el resto de los grupos parlamentarios, porque como ya ha sabido, nosotros no tenemos mayoría absoluta del Partido Socialista y conformamos un gobierno con otros partidos y hay que negociar esas mociones y aparte a veces, pues con parte de la oposición, tanto con Navarra Suma como con H. Bildu, para que nos apoyen esas mociones. Al margen de la pandemia, el Parlamento también está trabajando en otros asuntos en materia de sanidad, como por ejemplo en ese cribado neonatal que se va a ampliar a propuesta de Navarra Suma. Sí, fue una ley propuesta por Navarra Suma, pero al que nosotros desde los grupos de gobierno nos enmendamos, hicimos cuatro enmiendas que nosotros considerábamos que eran muy importantes. Uno, ampliar el número de patologías. Navarra Suma había propuesto unas 20, nosotros propusimos 10 más. En ese aspecto, Navarra triplica ya ahora mismo el número de metabolopatías que puede cribar. Otra de las enmiendas que nosotros añadimos a esa ley fue que todos los pacientes que tuvieran esa prueba del talón positiva fueran a secuenciar, a una secuenciación genética muy alienado en forma paralela a lo que ya se hace en el departamento de universidades con la estrategia de medicina personalizada y de precisión. Añadimos también otra enmienda que era cambiar sobre todo aquellos servicios que conformaban el comité de expertos que nos parecen que son los servicios fundamentales, pediatría, medicina interna, endocrinología y nutrición, hematología genética y sobre todo las asociaciones de pacientes. Y luego creamos un artículo nuevo que nos parecía algo totalmente innovador, que era crear por primera vez una unidad de enfermedades raras de metabolopatías en Navarra conformada por estos mismos servicios y dar sobre todo una cobertura asistencial a este cribado que ahora mismo a Navarra le faltaba. Una mejora en la sanidad para Navarra. A partir de agosto nuestra comunidad va a gestionar las competencias en materia de sanidad penitenciaria que va a suponer, va a ser una mejora para los presos y presas de la comunidad. Por supuesto. Sobre todo asumir estas competencias, bueno en primer lugar lo que hace es reforzar el autogobierno de Navarra, está claro, pero sobre todo los primeros beneficiados van a ser las personas, los reclusos que están en prisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque se van a poder beneficiar de todos los protocolos, de todas las pruebas, diagnósticas y todos los protocolos que nosotros ya llevamos a cabo en el Servicio Navarro de Salud y esa es un video. Y sobre todo controles lo que es patología infecciosa, que es una patología muy prevalente en este tipo de poblaciones, control de adicciones también y sobre todo control de patología psiquiátrica también o de patología de enfermedad mental que también a veces pues es una patología muy prevalente dentro de este tipo de población. Patricia Fanlo, gracias por haber estado con nosotros en este programa Parlamento y suerte en su andadura como parlamentaria y también como médica. Muchísimas gracias a vosotros Sara y ha sido un placer estar hoy con vosotros.